muy buenas cazalobros que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal soy el sephirox vamos a bajar un poquito el sonido vale no tanto el sonido como la música porque me va a dejar sordo compadre y vamos a darle a este huelecillo ahí está a ver es un platino bastante fácil no puede decir al mismo tiempo más o menos lo que va a durar el vídeo vale y es un platino que tenéis que empezar a jugarlo y hasta que por lo menos los de los de pasaros lo vale hasta que no lo paséis no podéis parar porque no tiene no tiene continuación vale yo voy a poner el nivel normal porque no influye la dificultad se puede jugar dos jugadores y aunque pongan guardar yo no he conseguido también le he dado solo un vistazo rápido por encima vale porque porque no he podido no he podido mirar mucho vale en el nivel 1 encuentro con el informante vamos a ir suriken vale tenemos que ir gastando los suriken al triángulo y los ataques especiales al círculo vale que son los ataques digamos de fuerza hay que hacer muchísimos ataques pero por esto no hay problema porque os lo explico porque tal y como vayamos muriendo tal y como vayamos muriendo nos van a ir poniendo la barra azul la barra de super ataque por lo tanto después vamos a poder farmearlo vale lo ideal o lo más preocupante lo que más me preocupa a mí es hacer los tres niveles porque la verdad que el muñeco el muñeco se mueve un poquito tosco vale no voy a mentir entonces es lo que más me preocupa a la hora veis se agacha de vez en cuando se agacha aquí tenemos el primer trofeo que es matar a cinco creo que hay que matar a creo que hay una bomba en el vagón la puerta está cerrada otra vez debería ir a la cabina vamos a la cabina de nuevo vale en el gatillo también tenéis el movimiento especial hay que tirarlo la puerta está abierta se agacha solo tío vale y en el gatillo y en el otro gatillo tenemos el correr vamos a intentar darnos prisa estamos más en el estilo antiguo necesitamos activar el freno vale de nuevo para antes quizás con una bomba para aquí para este modo os agacháis directamente vale os queréis agachado y le dais el cuadro ya está vale bastante fácil y asequible lo que pasa que sí que es pesado es muy pesado demasiada vida en lo que pasa que tampoco me quiere mucha skill vale pulsamos el freno venga vámonos todavía esto no es la primera misión es muy bien teniendo en cuenta el punto de ubicación de forma vale me falta poco para llegar vale vamos al lío aquí vamos a tener otro trofeo vale el de colector hay que tener cuidado porque no es un juego tampoco es fácil vale me refiero es fácil pero si vamos con prisas a lo mejor nos puede la ansia y quizás la liamos más de lo que deberíamos entonces hay que tener cuidado de no correr mucho de no hacerlo en plan a lo loco como yo estoy haciendo ahora pero bueno no me es relevante y los en las pociones vale tengo que probar si en el aire puedo hacer vale me caigo esta zona hay que tener cuidado que que es jodido porque te da eso y te caes y lo voy a echar por tu visto y me puedo morir en breve me estoy muriendo en breve vale pero no llego bien llegamos aquí ya tenemos el primer respawn hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque estas cajas son una jodienda os lo digo ya vale hay que tener cuidado con esto porque es que se mueve el mercurio vale 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 perfecto esta poción sería ideal cogerla vale ya tenemos ahí coleccionista eso vale vale perfecto perfecto vale esto bien seguimos let's go vale vale y ya estamos en el primer bojo o algo o que creo que es he llegado tarde lo que me faltaba que se estorbido vale ahora viene algún bicharaco ¿qué hago tío? what the fuck vale no puedo ir está arriba hostia ¿eso qué es? vale el problema es que ahí arriba vale me la ha jugado vale aquí la habilidad esa es perfecta para matarlo creo que lo mato creo que lo mato hay que tener cuidado aquí arriba ya no me voy para el otro lado si puedo que no me puedo ir y me voy a morir vale se me voy a morir ya perfecto vale aquí estaría imagino que el primer nivel ¿no? sí bueno ahora lo veremos vale protector aquí está primer nivel completo pasamos de todo esto que no nos importa cuando nos dejen vale vale ahora vamos en naves nivel 2 no me disparo no me disparo bro bueno vamos al lío vamos a sacar esto rapidillo manejamos 10 vale se están llegando los complicados esta gente te revientan hay que tener cuidado porque esta gente sí que quita muchísima vida aquí están vale y ahora estos también ya estos creo que son solo un toque y viene ya el boss vale ahora es cuando hay que hacerlo con cabeza y no gastar free vamos a ver no sé me ha dado tío que mala suerte vale perfecto nivel 2 complete a lo mejor si intentáis dejar la superhabilidad para para el final a lo mejor morí un par de veces en el intento pero puede merecer la pena vale vamos a por el tercer nivel esto no es relevante ya hemos hecho el segundo nivel nos queda el último nivel los niveles se pueden hacer eternos vale vamos a ver vamos a ver Vale, por aquí No te giles, loco Perfecto Por aquí, bien ¿Cómo ha cambiado eso si yo no quiero Sosuriken, tío Yo no quiero Sosuriken, loco Vale Vale Por favor, necesito un checkpoint Un respawn Necesito un pequeño respawneo ahí, guapo Y yo Deja de darme ya, loco Vale, voy a coger esto de arriba Que es un poquito de vida que me va a venir de maravilla Aquí hay algo Vale Necesito un checkpoint, tío Estos niveles son complicadillos Vale, vale, vale Hay que tener cuidado Queda poquito ya Uff Casi La dio ahí La lié Vale, hay que aprenderse Hay que aprenderse esta bajada de memoria What the fuck Los árboles no son indicativos De dónde coger, ¿vale? Es decir, no Vale, hay que aprenderse Hay que aprenderse la bajada, tío Joder, increíble Increíble, hermano Increíble Además, esta zona Esta parte Me recuerda mucho un juego No recuerdo ahora mismo cuál ¿Qué pasa aquí? Oh, ya había una poti ahí Vale, había que coger por la izquierda, ¿vale? Hay que coger por la izquierda Ya os digo Es cuestión de que os la aprendáis Porque además Teniendo el checkpoint arriba Vale Sí, cogemos la poti Estamos en el límite Dime que ya no queda nada Por Dios Dime que ya no queda nada What the fuck Dime que ya terminamos Por favor Señor Vale, vale, vale Cuidado Cuidado No me fastidies Ahora Uh, terminamos ya Creo, ¿no? Ahí estamos Pero ahora Pero ahora Ya entramos en el nivel 4 Pero ahora Lo único que nos queda Ahora Lo único que nos queda Es Lo único que nos queda Es Vamos a verificarlo Y confirmarlo Lo único que nos queda Es Los 42 ataques especiales ¿Vale? Entonces Los 42 ataques especiales Es L2 L2 ¿Vale? Todo el tiempo L2 Y nos dejamos matar L2, L2, L2 Y nos dejamos matar L2, L2 Y así constantemente Cuando terminemos Con todos los L2 Nos dejamos matar ¿Veis? Terminamos con el L2 ¿Vale? Ahora Reaparecemos de nuevo L2, L2, L2 Que de hecho Lo podemos hacer aquí Si queréis Lo podéis hacer En esta misma pantalla ¿Veis? Ahí tenéis El trofeo Y lo ideal sería Hacerlo primero Aquí No vayase Que matéis A alguno De los enemigos ¿Vale? Lo hacéis ahí Lo tenéis hecho ya Y ahora Simplemente es Que os mate Así que vais Lo buscáis Y os chocáis con él Ahí está Seguimos Y ahora debería Ya desaltar El platino Y ahí estaría Así que Esto es todo Un jueguecito Bastante A seguir Bastante rápido En el que Tenéis que tener Cuidado con los controles Porque la verdad Que fastidian un poquillo Pero bueno Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Si os ha gustado Que les dejéis Al like Compartéis Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós Y nos vemos en los próximos vídeos